Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán, hoy día de la independencia. El acto central lo encabezó la presidenta Cristina Fernández, brindó un discurso transmitido por Cadena Nacional. Entre otras cuestiones, la jefa de Estado remarcó que su gobierno le dio independencia al país y honró el legado de aquellos patriotas de 1816. En Tucumán, en el día de la independencia, esto decía por Cadena Nacional la presidenta Cristina Fernández. Hoy podemos venir con la cabeza en alto acá a Tucumán, en nombre de este proyecto a hablar de independencia en serio. Hoy, frente a todos los tucumanos y tucumanas y frente al resto de nuestros compatriotas, podemos decirles que este proyecto le ha dado independencia al país y ha honrado el legado de los que tanto lucharon. Y miren, siempre han intentado minimizar o decir que tendríamos que haber hecho otra cosa. Ahí está el ejemplo de lo que está pasando en algún país, hermano, cuna de la civilización occidental. En ese espejo podemos vernos reflejados los argentinos de lo que hubiera pasado si en lugar de elaborar un proyecto que hiciera de la reindustrialización, de la generación de los puestos de trabajo, de la inclusión social, de la soberanía y de la lucha por la igualdad, estaríamos igual que esos otros países. Como parte de los festejos por el Día de la Independencia, la Presidenta Cristina Fernández visitó la Casa de Tucumán y allí rindió homenaje a los congresistas de 1816. Hay un equipo de Visión 7 trabajando en la provincia de Tucumán, enviados especiales de esta manera, dialogaban esta tarde con la jefa de Estado, lo hacían de la siguiente forma. A 199 años del grito de independencia, San Miguel de Tucumán amaneció con el sol abriéndose paso. El 9 de julio, aquí siempre es especial, pero esta vez, además, tuvo a la Presidenta en el cargo por última vez. Hablar de la independencia en forma abstracta o hablar como tipo villiquen no sirve, me parece, sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de conducir el Estado, en este caso el Estado Nacional. Y creo, bueno, que hemos hecho cosas por construir y reconstruir esa independencia, pero faltan muchas cosas más todavía en un mundo muy complejo, así que todos los días tenemos que estar construyendo soberanía y autonomía a los argentinos. Gobernadores, ministros, el candidato presidencial y la gente de todo el país vino a escuchar a la Presidenta. La alegría de haber vivido los años felices después de los años oscuros, porque por lo menos a mí, por edad, viví muchos años oscuros y con la llegada de los Kirchner hay como un viento fresco. Hemos disfrutado mucho, somos de Mendoza, hemos venido especialmente. Todos los años generalmente vengo y escucho a la Presidenta, así que la verdad que se la va a extrañar. Yo la amo, o sea, porque yo en el 2003 me había agarrado el corralito, el corralón, estaba desocupado, o sea, no tenía trabajo, ahora tengo trabajo, me pude ir dos veces a Europa. Me devolvió la dignidad y aparte me devolvió el pensamiento solidario en pensar en el otro. Ya en el hipódromo de San Miguel, tras un discurso recordando al expresidente Kirchner y proponiendo continuidad, la Presidenta, muy cerca de Scioli, dijo que el pueblo defenderá el modelo. La gente decía acá en Tucumán, queremos que todo esto siga, que por favor que siga. ¿Usted confía en eso? Yo confío en la gente, la que lo va a hacer seguir también, además de nuestros propios compañeros del espacio, compañeras del espacio, que tienen un compromiso histórico con esto, además porque han nacido con esto. Creo que el empoderamiento de la gente es tan grande que, bueno, que es muy difícil que alguien pueda apartarse de ese empoderamiento.